El Balance Scorecard, también llamado cuadro de mando integral, es una metodología utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia en una organización. Se basa en un correcto equilibrio entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la misma. Los propósitos del Balance Scorecard son 1. Describir y comunicar la estrategia. 2. Medir la estrategia. 3. Hacer un seguimiento de las acciones que se están tomando para mejorar los resultados. El Balance Scorecard sugiere que evaluemos el desempeño de la estrategia de la organización desde cuatro perspectivas. Perspectiva financiera, que consiste en conocer los ingresos reales de la organización y su capacidad presupuestaria. Perspectiva del cliente, evalúa varios factores que influyen en la experiencia del cliente. Perspectiva de procesos, permite optimizar el funcionamiento interno para garantizar agilidad y eficacia. Y por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que permite analizar la infraestructura de la organización y así crear valor futuro. Los beneficios de su implementación son, entre otros, ayuda a mantener la estrategia siempre visible y como foco de la creación de estadísticas. Transforma la visión de la organización en acciones reales. Ayuda a alinear todas las áreas y las actividades de la organización en función del cumplimiento de la visión. Y estimula la transformación organizacional a través de la estrategia, así como produce mejora en los procesos organizacionales.